¡Michael, dale tumbao! Aire para respirar, música, para bailar Para bailar, la luz que ilumina la tierra Y la comida queda la ciudad Y por la guerra de pasar se me ocurren cosas Se me ocurren cosas Vacirando mi ciudad que es tan original Que es tan original La, 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 la Por eso somos como somos Ya somos, 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 somos lo que quieras tú Ya llegó la nueva escuela de la música cubana Te la traigo de La Habana Somos, somos, somos lo que quieras tú Ay, apúrate muchacho que hay la máquina Llegó repartiendo melodías que le gustan al bailador Somos, somos, somos lo que quieras tú Para que bailes tú, para que baile aquel Y baile todo el que quiera también Vamos, 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 vamos ¡Arriba! Vamos, vamos Que somos Que es lo que somos, que es lo que somos Chau, chau, changanero Oye, nosotros somos changanero Chau, chau, changanero Quiera que te tape, mojo como el aguasero Chau, chau, changanero Díte ella pa' que tú veas como te noqueo Chau, chau, changanero Yo canto pa' ti, yo canto pa'l mundo en charo Chau, chau, changanero Por ahí hay una pila de gente Igualitos que yo Chau, changanero Y que levante la mano Todo el que no tiene miedo Chau, changanero Ejemplo El playo te invita a comer Y no llega dinero Chau, changanero ¿Qué tipo? Veneno Llega de Francia Y si es lo mismo Chau, chan, chan, caballero Chau, chan, chan, caballero Chau, chan, chan, caballero Trato de no complicarme Sencillo pa' que me entiendan Pero le pongo el sabor Que no se compra en la tienda Mi música es pa' cualquiera Y por eso yo la canto Pa' cualquiera Ahora Vamos a componer Que el público se respeta Pa' cualquiera Mira que está reclamando Vamos a mejorar la lata Pa' cualquiera Somos una bola que viene arrancando Pa' cualquiera Somos una bola que viene arrancando Pa' cualquiera Pa' gente Pa' la calle Pa' todo el que está luchando Pa' cualquiera Voy a mencionar a Ariste Que tiene el baile Pero Abelito, Raulito, Caliza Nuestro productor Ángelo Oye ¿Qué pensabas? Que se motivaba De la farándula de nosotros Pa' cualquiera Y el que ve que el sol de guerra Se las va a tener que ver Pa' cualquiera Y el que ve que el sol de guerra Se las va a tener que ver Pa' cualquiera Caballero Hay fuego en el 23 Pa' cualquiera Padrino Dime que yo me fui Pa' cualquiera Pa' cualquiera Usted no tiene un paso Soy yo a cualquiera Dale redondido pa' mí Soy yo a cualquiera Soy yo a cualquiera Tú, tú, quién es Soy yo a cualquiera Soy yo a cualquiera Soy yo a cualquiera Te dejo con la puerta Soy yo a cualquiera Te traigo un coro ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿A ti qué te pasa? 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 ¿A ti qué te pasa?